Muy buenos días, señor presidente, amigas y amigos, funcionarios públicos, amables medios de comunicación. Desde su concepción, el Tren Maya, nuestro jaguar rodante, representa la modernización de la infraestructura del transporte en México, lo cual lo hace ser un verdadero motor del desarrollo del sur sureste de nuestro país. Específicamente en Tabasco, el Tren Maya nos ha ofrecido oportunidades únicas para transformar la economía y mejorar la calidad de vida de los tabasqueños. En el sector turístico, dada nuestra biodiversidad y patrimonio cultural y la herencia histórica con la que contamos, el Tren Maya, gracias a sus estaciones en Villa del Triunfo y Trabajo, en Boca del Cerro, en Tenosique, nos ha posicionado como destino turístico de gran nivel. Tan sólo en el reciente carnaval de Tenosique registró una afluencia superior a los 100 mil visitantes. Esto le da un gran impulso al turismo sostenible y responsable. La colectividad del Tren Maya ha facilitado el acceso a sitios arqueológicos, como el que se señalaba de Moral Reforma, a la nueva Reserva Natural de Guanjá y a comunidades indígenas que antes eran poco conocidas y misma que hoy son atracciones principales para visitantes nacionales e internacionales, diversificando así nuestra oferta turística. Esta misma conectividad que ofrece el Jaguar Rodante nos ha permitido facilitar el acceso a servicios de salud, educación y oportunidades para el desarrollo de las comunidades, pues gracias a los programas de inclusión social promovemos el bienestar entre la población que por años sufrió de abandono y marginación, asegurando que todos tengan beneficios de madera de manera equitativa. Desde su construcción se generaron más de 20 mil empleos directos e indirectos, beneficiando a comunidades locales y fortaleciendo la economía de la entidad. Al iniciar operaciones se han abierto nuevas oportunidades para el comercio y la industria, por las facilidades de transportación de bienes y servicios de manera eficiente y económica, dando impulso a sectores clave como el turismo, la agroindustria y los energéticos. Tan sólo con esta aportación, el índice de desempleo decreció en 40 por ciento para Tabasco con el impacto de estas grandes obras. Considero que todos los mexicanos debemos de sentirnos muy orgullosos de contar con una magna obra como es el Tren Maya. Además, que ha sido un atractivo para nuevas inversiones, pues en Tabasco ya comienzan a sentarse empresas grandes, importantes, nacionales y transnacionales. Estamos muy agradecidos, muy contentos, señor presidente, en nombre de los tabasqueños, sus paisanos, por esta obra que cataliza el crecimiento económico, mejora la calidad de vida y estimula el turismo. Tabasco se ha reconciliado con el progreso, el crecimiento y el bienestar, trabajando muy de la mano con su gobierno para asegurar que este y otros tantos proyectos implementados beneficien a todos los ciudadanos. Muchas gracias, presidente, por su liderazgo y visión para detonar el potencial del sur-sureste de México. Muchas gracias y los invito a ver un video. En Tabasco, el Tren Maya ha llegado a ser uno de los principales detonantes del progreso y bienestar para todos los tabasqueños, ya que esta magna obra ha potencializado todas las áreas de oportunidad con las que contamos como desarrollo social y económico, industrial y agropecuario, por su conectividad con el Tren Intero Oceánico que brinda la oportunidad de llegar a más destinos comerciales. Todo esto en el marco de la sustentabilidad y la sostenibilidad. El Tren Maya es la gran oportunidad para generar beneficio social, la protección del patrimonio cultural y natural del Edén de México y para atraer y retener al turismo por los grandes atractivos con los que cuentan los ríos mayas, los más caudalosos del país, pero plagados de extraordinarias zonas arqueológicas como Moral Reforma, Destilope Tenero, Omoná y la recién descubierta y la más antigua del mundo maya, Aguada Fénix. Los ríos mayas son propios para actividades como la pesca deportiva, el turismo de aventura, donde se practican actividades como puenting, rappel, floating, carreras de lanchas, kayak en el río San Pedro y de ecoturismo como observación de aves, entre muchas otras actividades. Y qué decir de nuestra extraordinaria gastronomía de vanguardia, pero en especial nuestra cocina tradicional con sabor a Tabasco y visitas únicas como el Santuario del Mono Saraguato o del Manatí en nuestras áreas naturales protegidas como Boca del Cerro, Guanja y la reserva de la biosfera Pantanos de Centla. Y disfrutar la calidez de nuestra gente y sus festivales gastronómicos como fiestas del queso y en particular su cultura viva como la danza del pochó y sus emblemáticos monumentos religiosos como la iglesia policromática del señor de Tira. Gracias al Tren Maya y los esfuerzos del presidente Andrés Manuel López Obrador, Tabasco está al alcance del turismo nacional e internacional donde todas estas maravillas se convierten en experiencias demorables para México y el mundo. Vívelo, es Tabasco, Tren Maya. Muy bien.